Hola, yo soy Luciano Mata, soy clínico del hospital, estoy junto al doctor Sebastián Otero, que es compañero mío del servicio de clínica, y juntos trabajamos con sus compañeros todos los días por tener un hospital cada vez mejor y que tenga mejor atención para los pacientes. Por eso queremos que el hospital siga creciendo y pueda dar su mejor atención todos los días. Por eso sumarte a su 95 aniversario. Elegí a la comisión, elegí al hospital, nosotros elegimos al hospital. Nosotros elegimos el hospital.